Gente, vamos a ver el video de locrochón donde yo le hago preguntas picantes, pues, ¿no? Pero la parte solamente mía Solamente mi parte, nomás, porque la verdad es que soy el único que es interesante, pero con todo respeto Oye, escucha abajo, ¿no? Preguntas dos Básicamente, invité a diez streamers, mayormente a mí de Dios, a que me puedan hacer diez preguntas ¿Qué mierda? ¿Qué mierda lo estoy viendo acá, güey? No sé si se ve No importa, no importa, carajo Y yo voy a estar utilizando ¿Qué mierda lo que estoy viendo en el laptop, güey? Para que yo pueda responder todas las preguntas que yo me diga Claro, al ser este Volumen, dice Es que no, es que no, no, es que no tiene el micrófono cerca, no sé dónde tenía esos micrófonos también No puedo subirle abajo, güey Pero Jaime, la voz de mi... De vivo, güey, en general Desgraciadamente Auronplay no me respondió de Emi Ok, entonces, ¿qué les parece si quieren arrancar? Todos aquí lo sabemos, solo que nadie lo dice Ah, lo hizo en stream Sus resultados son, pues, cuestionables Para eso, el día de hoy, yo cuento con la presencia de la Santísima Trinidad Y así que esto va de la siguiente manera Juro solemnemente en todos estos diez invitados, en todas estas cien preguntas que me hagan Responder con la verdad y solamente la verdad Disclaimer para el video Lo que salga de aquí es mero contenido Pero, por favor, respetar mis respuestas y no causar polémica conmigo o mis amigos y aledaño Y si quieres una biblia, esto es una alcancía de vital Así que, técnicamente, ¿qué dice? Técnicamente no cuenta, puede mentir, puede mentir Pero quedó bonito Ok, primera persona invitada el día de hoy, carajo Será, nada más y menos Yo, 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 yo O por Dios Yo, 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 loco, loco, loco O por Dios Ok, primera persona Luisardo, por favor, de verdad espero que se comporte Ok, primera pregunta. ¿Ves Rule 34? ¡No! Le salía... Le salía electricidad. ¡Equip, mano! ¿Dónde carajo estoy yo? Para que me muestren su historial. En la grabación como tal, necesitaba una referencia de lo que el streamer veía. Y es por eso que yo me metía a esas páginas. Siguiente pregunta de Luis Ardo. ¿Tienes beef con algún creador de contenido? ¡No! ¡Sí han habido unos cuantos! Que yo he dicho... Ok, WTF. Para, ¿cómo? ¡No! Juro solamente que no voy a mentir. No, bueno, sí hubo unos cuantos. Tercera pregunta. ¿Te chaqueteaste hoy? ¡Sí! ¡Mano, cambia! ¡Mírame! Yo sé que tú y yo somos humanos. Y cuando uno tiene mucho tiempo libre, lo último que tú harás a mí es juzgarme. Cuarta pregunta de Luis Ardo. ¿Estás orgulloso de ser peruano? ¡No! ¡Sí! ¿Te imaginas? Porque siempre es bueno levantar el nombre del país. ¿Levantar su pene? Su pene. ¿Ves que ante el himno? 12 años, 12, 11... ¿Dudaste alguna vez de tu sexualidad? Sí. Todos a los 12 años, 12, 11 años, tenemos esa pregunta. No lo habían tan XD. Es simplemente, me pregunté, ¿y si me gustan los hombres? ¡Ay, mi locogón! Luego, el mismo día se me quitó. De esta pregunta de Luis Ardo. ¿Estás enamorado? Sí. Es cierto. Yo no lo hice. Yo la verdad que en su momento dije, oye, pues sí, sí me gustan las mujeres ya, pero... ¿A mí me gustaran los hombres? Y después en los 15 minutos, o sea, ¿qué fue? Este... ¿Cómo es? ¿10, 15 minutos? Después empiezo a estar con mis patas, los veo comiendo como puercos todos, tirándose pedos, este... Eruptando, digo, una cara de culo, todo. Sigo, no... Son caos, o sea, digo... Soy totalmente hétero. No, espérate, sí, no, está bien. ¡Hétero! Sí. A veces me confundo y digo, ¿hétero es el que le gusta su propio sexo? Soy como el pata ese de... ¿Soy... ¿Eres heterosexual? Soy... Sí. No, 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 no. Ah, no, sí. Me confundo, ¿eh? No hay que mentir en esas cosas, así que tranquilos. Siguiente pregunta de Luis Ardo. ¿Extrañas algo del pasado, de la época del canal de clips y eso? No. Es verdad que luego era clippero, güey. No voy a dar más aclaraciones al respecto. Siguiente pregunta de Luis Ardo. ¿Duxino es real? ¿Qué? ¿Papá? No. ¿Qué? Una pregunta de Luis Ardo. ¿Te gustan las mujeres con pene? No. Las mujeres con pene. Quisiera, por favor, que denme un aplauso. No, madre, güey. Clap, 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 porque va a haber efectos de sonido y todas las mierdas. A ver, con, con, con. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, de Luis Ardo? Muchas gracias. Una hora antes de aprender, recibí cuatro respuestas de los cuatro que faltaban. Pero eso no es, eso no pasó con Luis Ardo. Luis Ardo fue el primero que me envió las preguntas, así que es una mención honorífica. Yo cinco veces se las envié una hora antes también, creo. Irresponsable. Muy bien. La de diez preguntas se las envié, pero al final, tipo, ya, oye, voy a perder un rato, así vas a mandar o no. No, pero yo, yo sí estuve ocupado, o sea, el día anterior. También me lo dijo con dos días de anticipación, creo. No, no, ya me iba a dormir. La segunda estuve ocupada todo el día. ¡Oh! ¡Karma! ¡Karma! ¡Pierda! Ya me quiero ir. ¿Puedo salirme? Pido salirme. ¿Me puedo retirar antes? Bueno. ¿Me salí? Preguntas de karma. No descargué las preguntas de karma. ¿Alien? Sí. La primera pregunta es, ¿le has roto el corazón a alguien? Sí. El foto, el foto, el foto de... El Mortal Kombat. El Mortal Kombat, tú puedes hacer un juego de fatalismo. La siguiente pregunta es, ¿gosteaste a Ciri a propósito, sí o no? Sí. Ah, Ciri es que... Ciri VTuber. Ah, me sé, porque Ciri está hablando en mi celular, güey. Yo jamás la goceo a propósito. ¡Puta cómico! ¿Llegarías a acostarte con alguien si te ofrecen una buena cantidad de dinero? Sí. Sí, carajo, sí. Sí, carajo. Se me dice alguien. Sí, pues nada. Sí, la verdad que págame dos millones de dólares y, no sé, este... Serena Gómez puede ser un domingo, que no haga nada, ¿no? Si no dice... No, no, pues un vagabundo de la calle con chancro. No, por la difícil, no sé qué sé. ¡Coño, sí! ¡Sí! Por plata cartón el burro. Perfecto, yo tengo. Si tuvieras pareja, o si tienes pareja, la venderías por un millón de dólares. La venderías por un millón de dólares, terminerías con ella, pues es como venderla, güey. ¡Asqueante! ¡Asqueante! ¡Siguiente! Eres un furro. ¡Vamos! ¡No! Una vez has sido infiel. ¡No! ¡Sí! Para, pero ¿cuál fue la pregunta, güey? ¿Pillaron acariciándote el locochoncito? ¿Lo pillaron acariciándose su locochón? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué verga! ¡No lo niego! ¡Un evento crónico de cada persona! ¿Odias alguna de las VTubers con las que has hablado? ¡No! 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 ¡Un aplauso, por favor! ¡A Karma! ¡A Doña Karma! ¡Tercero invitado! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, por favor, yo! ¡Yo, loco, yo, yo! ¡Tan madre de cine, Suari! Primera pregunta, decir Suari Ok, locochón, primera pregunta ¿Te cae mal alguien de los huevones? ¡No! De los huevones Suari va a hacer que lo odie más Sientes algo por mí De amor, aunque sea un poco ¡Qué miedo! ¡No, Suari! ¡No! ¡Espéralo, por favor! ¿Cuál es el youtuber al que más le has robado ideas? ¡Le he robado más ideas a Alecci! ¿A Alecci? ¡A Alecci! ¡Sí, sí, sí! ¿Besarías a un hombre en la boca? ¡No! ¡En la boca! Y si lo beso, ¿qué tiene de malo? ¡Besar no tiene nada de malo! Suari, siguiente pregunta ¿Andarías conmigo? ¿Para ser su video? ¡No! ¡De huevo, hombre! Es por orden de como le mandaron las preguntas, así que último estas ¡No, muchachos! ¡La madre! ¡La razón no sale, huevón! ¿Has jugado de a huevo o colaborado con alguien que te cae mal? ¡Sí! ¡Sí! O sea, así ha pasado No que te cae mal, pues dice No sé, como que no pegábamos con este amigo O sea, porque está en una mongazo En una llamada así Y se ha pasado para todos, creo Denle un aplauso Un aplauso Denle un aplauso A Suarin Chu Suarin Gracias por haber participado Carajo El gran, dice El gran, dice En esta bella Llamativa, vaya Interesante Dinámica ¿Es este, papitas? Papitas Entra al juego, carajo Pa pita hola soy papitas y mi primera pregunta es el rap no se llama el racimo de frutas racimo de uvas no voy a final respecto quiero que ustedes no pueden decir mi castigo muchas gracias primera pregunta de papitas segunda crees que el tamaño importa no no papitas no importa tranquila ya encontrarás a alguien entonces eres chip y se mamó sí es verdad que ganas más de 3.000 y aún no le pagas a tus editores si siguiente pregunta de papitas si tuvieras un hijo y fuera bien lo aceptarías no aceptaría que vaya a conciertos de taylor swift han visto los cines han visto los cines como están los cines los cines están llenos tiran cancha por montones yo también soy swinger swinger pero yo no me voy a la butaca uno a tirar cancha en la pantalla has tenido algún sueño húmedo con algún streamer no sueño húmedo con algún streamer muchas gracias papitas 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 no sé qué tal se comporte en esta alguna vez te has creado una cuenta secundaria para responder o estar que era no es muy de chicas no una no una eso no lo mejora no me acuerdo es que posiblemente es que sí es muy chica la verdad es que los chicos no lo hacen muchas gracias por el verano pero no parezca el que a ver yo hackeaba spotify me creaba una cuenta ponía mi tarjeta con cero soles me daba un mes gratis se acababa mi mes me creaba un correo nuevo yo aprovechaba las ofertas de tres meses de netflix no está mal fingirse de alguien más está mal fingirse de alguien más y olvidar de quién eres convives actualmente con algún streamer que en realidad te cae muy mal no si no me cae bien no confío con esa persona o la ignoro lo último que yo soy en esta plataforma es hipócrita es cara de palo me cagas si tú tú streamer que está viendo esto muchas más veces cosas tuyas me han dicho a mí por privado cosas tuyas que yo sé yo lo sé alguna vez todo lo que fueron al viaje de españa que no se sabe mierda de entre ellos sin huevadas y tenido relación con otro hombre no si tiene una pregunta de mi tío preguntas mi tía que es esto si ves y huevadas qué pasa te has chaqueteado pensando en alguna streamer ojo no con un streamer quizás has tenido relaciones sexuales con algún streamer no como que mi tía está yendo así no leve 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 y después se fue la mierda que la que sigue es su última pregunta no pierde no pierde digo no sino que va a tener que afirmar algo que de repente no es bueno me encantaría que todo le diga gracias mi tía por haber participado la quinta participante vamos por la la quinta participante vamos por la todos díganle gracias mi tía sigo yo sigo yo sigo yo sigo yo sigo yo me compré esto para limpiar el fiphone el 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 fiphone ahí está qué foto de mierda me puso adiós vamos gente tengo miedo el fiphone dary alguna vez te ha realmente gustado al casa venegas oficial muchas gracias a mi venido alguna streamer que nosotros conozcamos cuando shadow me vino a no no es verdad que tu pene es más pequeño después de la operación que mierda esa es mi pregunta es verdad que te prende cuando su alguien te dice ay mi loco god no chicos esto tiene una explicación quiero que se agarren de la mesa de donde están esto tiene una explicación por favor siguiente pregunta si tuvieras que elegir entre el amor o tu chamba es verdad que elegirías primero la chamba si la chamba la chamba la chamba es que la chamba es la chamba la chamba al final de todo el viaje quedaste bien con julie julieta ya me voy ya se acabó el stream no verán que cosa nos vemos adiós boludos gente me van a pegar por preguntar eso me van a enfriar me van a mopar si por el viaje quedaste bien con julie con julieta si o no 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 no muchas gracias darick toma toma el escroto toma gracias darick por haberme fundado vale está mal el escroto mi nombre quien debe ser el siguiente quien sigue quien falta es mi segunda repetida ok primera pregunta de mi cookies cual ha sido tu mayor logro personal creo que lo listo como como eran preguntas de si no no mayor logro personal creo que lo listo no se hereda mi mayor logro personal hasta ahora el depa ustedes ustedes son mi mayor logro personal chicos los amo que es lo más incómodo que te han pillado haciendo tus padres lo diré de una manera que no altera a los jóvenes la masturbación tiene razón el disfraz de mate en la mudanza no quisiera revivir ese día de la cara de mi abuelo en mi siguiente carajo por qué decidiste ser streamer por lo mismo que tú para crecer la plata la plata te gusta que te digan ay mi loco go no me encanta gracias emi por a ver no critiquen las preguntas de emi ella no estuvo preparada para hacer preguntas gracias emi cookie siguiente si me vas a sorprender estaban todos mal hechas vamos a dar la última la última estuvo bien mira maribel Dios las crea y ella se junta primera pregunta de mari holi bueno primera pregunta te gusta comer verga no mari me encanta eres novelero en secreto si lo soy y no me da vergüenza lo soy carajo lo soy mucha madre el mundo de los streamers es hipócrita con esta te cancelan re contra si que cosa es hipócrita lo soy carajo lo soy crees que el mundo de los streamers es hipócrita con esta te cancelan el mundo de los streamers es hipócrita si 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 tienes un oscuro secreto fundable si creo que todos tienen un un aplauso a mari blogs tengo algo por el que lo fundaría estamos llegando a la ronda como una vez patio una abuela pero a ver tengo mi tengo mi implicación penúltimo penudo concursante penudo es una foto que la buscaba Duxo Redey Duxo Redey así es arranquemos con Duxo primera pregunta de Duxito bueno primera pregunta va a ser un poco tranqui ¿es verdad que te gustan los audios de Swaring y te metiste una respectiva chaqueteada escuchándolos? no Duxo no chicos de verdad por favor muchachos siguiente pregunta de Duxo ¿has llorado en los últimos tres meses? sí 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 ¿alguna vez te has dado un beso bien insano con alguien de tu mismo género? claro insano encima a ver ¿tu abuelo cuenta? entonces sí cuenta es verdad que adelantaste tu viaje de regreso a tu ciudad en aquel viaje que hicimos todos juntos porque te llevábamos al huevo y solo fuiste por compromiso así como vas a ir a México otra vez por compromiso más no no yo he dicho porque me adelanté porque quería ir a ver a mis abuelos tú lo sabías todos lo sabían ¿te besarías con Swaring por 100 soles? 100 soles son unos 30 dólares más o menos pobre de ti carajo que hagas eso bien y la respuesta es no nadie se va a besar a Swaring nadie es verdad que te juntaste con VTubers nomás porque eran relevantes en aquella época pero cuando dejaron de serlo te alejaste de ellas no me alejé porque me dibujaban de unas voces super incómodas y me exigían que en cada directo meta una VTuber por eso me alejé de ellas ¿tienes fotos del verdadero locochoncín también llamado la loco pija por aquí en el chat guardado en tu celular o alguna vez has tenido guardado en tu celular ¿alguna vez habré tenido fotos mías? sí, eso es cierto ¿de internet para adelante? no mames mierda debería revisar mi i-club ah no, sí cuando me operaron me parecía un chasqueador sí le tomé fotos todos díganle a Duxo gracias Duxito muy bien vamos con la última persona invitada el día de hoy un chasqueador que mierda ¿qué sé quién es? la élite no es cierto muchachos al ser ustedes parte de estas dinámicas voy a permitir que las primeras 10 alertas con preguntas sean respondidas ahora ¿estarías con karma? no ¿tienes miedo de lo que hará la loco novia? no ¿en algún momento te gustó racún? no con todo el dinero que has ganado en internet ¿podrías haber comprado una casa? sí ¿es verdad que comprarás un carro el otro año? también ¿te sientes inseguro que tu loco choncito se vuelva a romper? no ¿tienes nostalgia de tu época de 2021? no ¿crees que volverá el boy a tubers? sí ¿algún día hablarás con Fede Lobo sobre lo que pasó antes? sí ¿todas las preguntas que acabo de responder han sido dichas con la verdad? sí gracias por acompañarme en esta segunda edición de 10 streamers, 10 preguntas, chat gracias por haber acompañado, gracias por haber aceptado a los concursantes bueno salí yo creo que lo único piola ¿no? sí 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 sí